Se me cae la cartera a un pozo. ¿Vale? Y si me pongo a un metro del mismo, a un metro del pozo, me pongo de pie y veo que la cartera está justito, justito en el rinconcillo del pozo. ¿Vale? Yo mido 1,74. Y yo sé que el ancho del pozo, porque he cogido un palo, lo he lanzado y luego he medido el palo, mide 2,5 metros. ¿Qué profundidad tiene el pozo? ¿De cuánto tengo que coger una rama de un árbol para poder alcanzar la cartera con el mismo? Venga, vamos a calcular la profundidad del pozo. Como yo estoy mirando con este ángulo, este ángulo es igual que este. Y este es igual que este, por tanto son triángulos semejantes. Y puedo aplicar tales para calcular la altura. Puedo decir, por ejemplo, que H, que es la altura del pozo, es a 1,74, que es mi altura, como 2,5, que es el ancho del pozo, es a 1, que es la distancia a la que estoy del pozo. Y esto da 4,35 metros. ¿Vale? ¿Puedo calcular la longitud del palo que tendría que hacer o coger para llegar a la cartera que se me ha caído? ¿Cómo lo hago? Por favor, ¿podéis hablar? He hecho una pregunta ¿Cómo calculo la longitud que tendría que tener el palo para que yo alcanzara la cartera? Esto es un triángulo rectángulo Sé un cateto y el otro cateto Y solo tengo que aplicar Pitágoras Por favor, háblenme Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado 4,35 al cuadrado Más 2,5 al cuadrado Esto da 25,1725 Y haciendo la raíz cuadrada de 25,17 Me da que el palo tiene que medir 5,017 metros Es decir, con un palo de 5 metros Y alargando la mano un poco Lo alcanzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!